Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Tatán y esto es Cortos Blood Tan 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 Bueno chicos, en el video de hoy vamos a conocernos un poco Vamos a entrar algo más en intimidad Me puedan, sigan He preparado un video con 50 cosas sobre mi Para que me conozcan, sepan quién es Tatán Así que aquí le van 50 cosas que tal vez no saben Muchos me han preguntado por qué Tatán, de dónde nació Tatán Tatán, la ciudad de mi nombre es Jonathan Y desde pequeño me dicen así Soy colombiano, de la ciudad de Medellín Pero vi en el municipio de Sabaneta Cerca a Medellín Tengo 26 años, el mes de noviembre cumplo 27 Soy del signo escorpión con el cual me identifico mucho Ustedes me entienden Tengo un fetiche con el número 7, creo que es mi número de la suerte Me identifico mucho con este, pues lo han pensado Muchas cosas son 7 Empezando por los pencas capitales Mi color favorito es el azul Amo el azul, tengo muchas colores azules Mi comida favorita es la pasta Amo la pasta La pizza como saben, me encanta Me gusta mucho escuchar música En todo momento me van a ver con unos autífonos acompañándome Porque me encanta escuchar música de todo Soy algo arrítmico, no sé bailar No sé, intento bailar, pero no tengo río Pero siempre igual bailo Soy malísimo con los chistes, no sé contar chistes Pero me río todo el tiempo Por eso siempre van a ver una sonrisa en mi cara Soy una persona feliz Me encanta coleccionar muñecos Como muchos lo han visto Tengo muchos muñecos porque me encantan Mi videojuego favorito es Mario Bros Me encanta Mario Y es italiano Me gusta ver caricaturas Amo las caricaturas La caricatura favorita de toda la vida es Los Simpsons Amo los Simpsons Me identifico mucho con ciertos personajes Mi anime favorito es Sakura Karkato Me encanta Sakura Una de mis películas animadas favoritas es Apa Aunque me hace llorar Porque soy muy sentimental Soy algo rango ¿Qué se puede decir? Me gusta nadar Creo que en el agua uno es más feliz Por lo cual también me encanta los días de sol Y poderme broncear Para jugar al título de color Me gusta patinar Creo que son los únicos deportes que practico Porque soy muy perezoso Creo que soy algo narcoleptico Porque me duermo en cualquier lado O sea, puedo estar en ese momento hablando Y quedarme dormido Así que no se extrañen Si en cualquier momento me duermo Me gusta la bandera británica Tengo varias cosas que tienen la bandera No sé Me gusta porque son Tienen mi color favorito Mi serie favorita es Gleam Algo green Pero me encanta Toda la música de ellos Mi cantante favorita es Lea Mitchell de Me encantan sus canciones Amé su primer álbum Mi canción del momento es Anaconda y Nicki Minaj Ya muchos me entenderán Porque es mi canción Amo Twerking Mi película favorita es Bajo la misma estrella Sobre toda la pinche película Pero De verdad Me parece una película muy muy grande Así que la amo Pero hasta ahora Es una de mis películas favoritas Odio infinitamente A las películas del Señor de los Anillos Cosa que No puedo con eso Ni El Hobbit Que creo que tiene que ver algo Pero me parece Las Las Hartas Y aburridoras de la historia De verdad Nunca me he podido ver una película completa Porque me duermo En la primera media hora Mi saga favorita es Harry Potter Me he estado Fan de Daniel Radcliffe Y Toda su saga de Harry Potter Me encanta Soy Amate Niño Mago Soy algo Setsoso Solo algo A little bit Setsoso Parte menos favorita de mi cuerpo Otra cosa que siempre me ha acomplejado Son mis manos Como ven tengo manos chatas Como Tengo manos chatas como los Simson No sé si se ve en el capítulo Donde Lisa no podía tocar el saxofón Porque tenía manos Pequeñas Manos chatas Ese soy yo Tengo manos pequeñas Mi parte favorita de mi cuerpo Se puede decir Que es Creo que tengo Bonitas piernas Y estas partes Que ya ustedes juzgarán Amo mi color de piel Amo 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 Mi color de piel Amo ser blanquito Lo primero que le veo a una mujer Es sus nalgas Sus piernas Me encantan las mujeres De piernas largas Me parecen súper bonitas Así que un buen trasero Gana puntos Lo primero que le veo A un hombre Es su rostro Si tiene una linda barba Eso me parece Muy interesante Tengo cierta fijación con los pelos Me encantan los pelos Sé que no soy el único que le gustan los pelos ¿A quién no? ¿Dónde hay poloncita? Hace poco Taron lentes permanentes Pero no me acostumbro a uno Usarlos todo el tiempo No sé Soy un cuatro ojos Siempre lo he sido Pero apenas lo hace Todas las mañanas Con lo que más peleo Para irme a trabajar Es con el cabello Pues no Es difícil peinarlo Entonces Es una de las cosas Que de pronto Más problemas me pone Soy Muy 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 Relajado A veces me paso de tranquilo Pues eso dicen en mi trabajo Que no me desespero por nada Porque mi canal favorito de televisión Por muchos años Fue en TV Aunque Lástima que lo dañaron Me encantan sus series En especial Daria Creo que yo soy un poco Algo raro Me encanta ser amigos La mayoría de mis amigos Se puede decir que son virtuales Porque me encanta ser amigos Por el mundo Los cuales Tengo muchos Que los conozco Hace muchísimo tiempo Y es donde paso amistad Y algún día Espero conocerlos Porque uno de mis sueños Es viajar por el mundo Tengo fobia A la comida verde No sé Todo lo que son ensaladas Y esas cosas Yo digo que eso Son matas para animales Entonces no me gustan No soporto la comida verde Porque eso parece viejo Me asco Odio las películas de acción No me gustan Así que De los adultos Antes de esto Se pueden contar varios Entre Jack Chan Silvester Stallone Arnold Schwarzenegger Pero me ponen la cara Más patetita Dormida del mundo No me gustan Las películas de Carlos Creo que soy algo marcado Perdón Soy fanático de YouTube Me encanta estar viendo Contenido de YouTube Me enclaro de verdad Un enamorado de YouTube Mis manitos de dos pequeños No me da para ir en el corazón Soy una persona que siempre Me va a hablar Con una muy buena actitud Así que esté aburrida Siempre trato de mostrar Mi mejor sonrisa Y ser una persona No me gusta el fútbol La única vez que he hecho Tregua con este deporte Creo que fue en el mundial De este año Y todo es bien Porque hice la tregua Y muchos me lo van a agradecer Pues vimos a Kike Mostrando su panza Y por otras cosas Pero amo cumplir años Creo que es el día más feliz Del año para mí De verdad Solfecho Odio que no me pongan cuidado Odio que me ignoren Odio que no No estén escuchando Soy algo consentido Pero creo que es porque Soy el hijo menor de mi casa Solo tengo una hermana mayor Así que soy el niño Así que Entiendan Y en ese momento Me encuentro estudiando publicidad Antes la vi estudiar Otra carrera La cual Era demasiado aburrido Me choca la gente cuadriculada Creo que ese es el efecto Que más detesto la gente La gente que se queda Dentro de un cuadro Y no sale de eso No va conmigo Mi primer beso Me lo di a los Cuatro años creo Fue detrás de un mueble Jugando con una amiguita Con un imán Que raro Uno de mis defectos Es que me displego Fácilmente con cualquier cosa Uno de mis petiches Y cosas raras Es que me gusta el olor A madera quemada Madera mojada Así como un bosque Creo que sería el lugar ideal Para hacer muchas cosas Uno de los Los que sé que me van a criticar Pero lo siento No soy muy buen lector Creo que Solo me he terminado En mi vida un libro completo Y fue el código da vinci Porque me atrapó Y me encantó el libro Y algunos otros Pero ese es el único Que me he leído completo Una de las ciudades En el mundo Que me encantaría conocer Es Nueva York Me encanta Creo que es mi sueño americano Porque es una ciudad Multicultural Llena de cosas Pero si de verdad Me encantaría Si en ese momento Les diga un viaje Me encantaría superar A un médico de España Me encantaría Me encantaría Sería genial Uno de mis licores favoritos Es la tequila Ah, te amo Me encanta Creo que es un licor delicioso Una de las cosas Que detesto La comida picante No me gusta Soy malísimo Para la comida picante Tengo que sufrir Mucho el médico Por esto No me odian Perdón Pero no me gusta A diferencia de mucha gente No me gusta el Arequipe Pero si amo el chocolate Pero no me gusta el Arequipe Uno de mis sueños Como muchos niños Es Conocer a Disney Y espero Conocer pronto Creo que va a ser Algo así Y voy a estar sentado Frente al castillo Llorando como niña De la felicidad Me declaro Adicto Total A Instagram Porque no se los monto fotos Yo creo que lo primero Que hago en las mañanas Al despertar Es mirar Que fotos han puesto Soy algo Están Que no se los había dicho Me gusta el Arequipe Me gusta el Arequipe Hace el Raro Muchos Lo que muchos se preguntarían Cómo salí del closet Con mi familia Salí En medio de una borrachera Lo cual fue muy pergonzoso Pero así se dieron cuenta Y con mis amigos Y la gente en general Fue por Facebook De verdad soy muy extraño Pero sí Fue por Medio de una red social Que todo el mundo se dio cuenta Y lo que emocionos Me habían preguntado Si Si tengo novio Bueno creo que ya Hablé mucho por hoy Espero no se hayan aburrido Y de nuevo Gracias por estar viendo este video Recuerden siempre darle like Si les gustó el video Comentarme en los comentarios Que les pareció Y compartirlo si quieren Y si no se han suscrito Espero si estén suscritos Lo hagan Así que recuerden Esto fue el Corrosflot Así que Chao Voy a hacer ¡Ah!